Yo tengo una consulta que hacerle a nuestro Josué, a nuestro Alex Lora. ¿Usted ensayó hoy día? Sí. ¿Tuvo su tiempo estimado y determinado con los profesores? Sí. Sí, hoy día ensayé. Señoras y señores, ¿se notó? Palmas para él. Los profesores hacen una excelente labor con cada uno de los participantes. ¿Listo? Sí. Ok. Señores del jurado, estamos esperando la opinión de Fernando Armas. Lo escuchamos. Y Alex Lora canta y a mí me duele la garganta, hermano, pero todo que sea por el rock and roll, ¿verdad? Y yo te felicito porque sostienes una canción con la imitación de Alex Lora que es extraordinaria y hoy día sí te he visto que has podido controlar tus energías y has manejado un poquito mejor todo lo que bota el rock and roll. Y de verdad que eres un gran imitador de Alex Lora. Muchísimas gracias, Fernando Armas. Mari Carmen Marín, la escuchamos. Alex, empezamos con unos problemas de tiempo. Cuando entró la banda, agarraste vuelo, ahí estuvo muy bien. Ten mucho cuidado en las afinaciones, en las notas largas. Por lo demás, tu energía y todo estuvo muy bien. Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín. Ricardo Morán, lo escuchamos. Efectivamente se nota que ha ido a clase y ha ensayado. El día de ayer lo vimos descontrolado, lo vimos con esta energía personal que tú tienes, Josué, que rebalsa y que no es la energía de Alex Lora, que está bien para ti, pero en este concurso en el que tienes que imitar tienes que controlarla y hacer algo más cercano a lo que has hecho el día de hoy, en que te hemos visto mejor plantado en el escenario y más concentrado en lo que tienes que hacer, que es cantar y afinar. Efectivamente te ha salido un poquito de tiempo al principio, desafinadas aquí y allá, pero la interpretación del día de hoy ha estado mucho mejor. Mucho mejor que la presentación de ayer y una buena imitación de Alex Lora el día de hoy. Felicitaciones.